A propósito del Día de San Valentín, fecha que celebra al amor y la amistad, el Dr. Manuel Sarabia, psicólogo y psicoterapeuta de parejas, analiza el por qué cada vez hay menos matrimonios en nuestro país. También tenemos el tema de que los matrimonios duran menos. Antes, hace 20 años atrás, la media del matrimonio era entre 9 años y 20 años. Ese era más o menos el tiempo de vida de un matrimonio. Entonces, una encuesta, por ejemplo, a personas que están separadas, que tienen de 40 en adelante, te van a decir, mi matrimonio duró 11 años, 12 años, 13 años, hasta 15 años. Sin embargo, tú pregunta a los separados de ahora, te van a decir, un año, dos años, tres años. Entonces, el matrimonio dura menos, hay menos matrimonios, la gente se casa más grande. Y hay más gente que apuesta por la convivencia. Entre las causas para no apostar por una sociedad oficial conyugal, está el individualismo de las personas. Efectivamente, hay una mayor tendencia al individualismo. O sea, estamos en la cultura del hasta qué. O sea, no me caso hasta que no termine la carrera y saque el título, hasta que no termine la maestría, hasta que no me compre mi departamento, hasta que no me compre mi auto del año. Entonces, estamos en el hasta qué. Entonces, en ese hasta qué, es que venimos postergando muchas cosas en la vida y nos estamos trayendo abajo una institución que es el matrimonio. Aún cuando la realidad no es tan alentadora para el matrimonio, lo cierto es que el amor se celebrará hoy 14 de febrero en todos los rincones del país.